Bueno, pues continuamos aquí en la Severino Prieto, 0-3 en el marcador, no sabemos si va a estar por poner el emboque más fácil o no Víctor de la Torre, viendo que están siendo arrollados hoy por el equipo Andros-La Serna, y sí, por la posición donde ponen las bolas el equipo de Andros, yo creo que van a ser 16 metros de nuevo. Si ganaron, hicieron jugada, no tienen por qué cambiar, les ha ido bien. Y vuelve a colocar el emboque Víctor de la Torre en esa posición donde el bolo de la esquina le puede dar o le puede quitar. 16 metros, raya alta la mano, el emboque vale 10. Abriendo Óscar. Ahora peligra que se pueda quedar alguna bola, como pegue un poco corta, coja el primero. Se te puede quedar ahí, pero vamos. Lo mismo que se han quedado al medio también. Claro. Cuando los jugadores se han tirado templadas, ahora pues hay que tirar con picardía la bola adelantada al 2. Como lo ha hecho en esta ocasión José Manuel Laviz. La deja la más corta, coge el primero y se queda. Claro. Con el 2 es muy difícil que se quede, pero claro, tiene que jugar adelantado. La venía más lanzada. Y 3-9. De momento va bien la subida. Porque no quiere decir esa raya y cómo está la bolera que haya que tirar fuerte, sino adelantado. Templado, pero adelantado. Bueno. Se le ha escapado muy rápida a Carlos García. Última de Carlos. Bueno, pues no sé si habrá tirado con qué intención esta bola. Yo pienso que se la ha caído. Va a tirar con intención y hasta este. No sé, venía muy arrimada al primero. Y ahora es Pablo Lavín que tiene que tirar lo primero a poder conseguir el cierre. No ha sido enboque ya que le ha tirado el bolo. La bola ha pasado muy separada de la posición del emboque. Y ahora vamos a ver Pablo Lavín porque si se cae esta bola el cierre le complica. Pero viene a por él. Viene a por él. Sí, sí, claro. Y esta bola puede complicar el cierre. Puede complicar el cierre esta bola. Porque hay tres bolas en el tablón. Porque hay dos bolas de cuatro. Y tenía su riesgo tirar a buscar el emboque con esta última bola. No es lo mismo que antes, que iban 22. Y estaba la subida cubierta. En el segundo chico. No tiene nada que ver un chico con otro. Pero en esta ocasión iban 14. Y claro, las bolas de la esquina, pues ya saben ustedes lo que suele pasar. Que alguna de uno siempre viene en el momento más inoportuno. Bien puesta la primera bola con cinco. Muy bien. Esto hace que ahora queden a tres fórmulas para cerrar. ¡Ven 22! ¡Ven 22! La puso, la puso. Otros cinco bolos. ¡27! ¡27! El actual campeón regional, violando 10 bolitos en un momento importante para su equipo. Sí, sí, ya lo creo. Ya lo creo para su bien jugada. A ver si mete 3-4. Aquí la fila al medio, Pablo, con dos bolos, 29. Hay que poner esa, quedan cuatro bolas. Se puede cerrar. No hay que estarse, pero bueno. Al 3 sobra un bolo. 32, bueno, pues. Él depende de ahora si sale la de cuatro primero que la de uno. Hombre, qué bien. El problema es al revés. Pues se puede tirar a pegar la panoja, pero claro, si sale la de uno primero. Ahí está el problema. Hay que seguir virrando afuera. Vamos a ver qué nos deparan estos virles que están ahí en esa esquina de la mano. Bueno, mira, salió primero la de uno. Suele salir, ¿eh? Bueno, pues nada, queda por todo. A seguir jugando por todo. A seguir jugando fuera. Una de cuatro y otra de tres. Probablemente hay que meter a las dos afuera. Porque aunque tiene cuatro, la otra tiene que tirar a por todos. La otra tiene cinco y la otra pues iría al medio. 35. Hay que buscar cinco palos. Golpe de cinco. Ahora sí hay que pegarle al primero, ¿eh? Hay que pegarle al primero sí o sí, porque es la única posibilidad de poder derribar los cinco que necesita este equipo para cerrar. Bueno, 37 total. Total, 37. ¿Oportunidad para el equipo de Torralavega? Le han dado una oportunidad buena al equipo de Torralavega. Sí. 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 Vamos a ver, segunda bola para Víctor de la Torre. No, nada. Dos. Si eso es una bola que se cierra, te le puede dar. 37 lo tenéis que ir a buscar a bolos, a hacer bolos, subir bolos. A ver si podéis jugar a media bolera. Una bola que se caiga, pues se emboca. Este es un equipo que depende mucho de los emboques, ¿no? Sí, sí, sí. Ha tenido fortuna durante toda la liga de meter emboques en momentos oportunos que le han llevado hasta esos 22 puntos. Pero si no hubiesen estado seguramente que peleando mucho por salir de esos puestos peligrosos. Cinco. Lo que sí hemos visto que... Ha cambiado el que abre. Sí, que eso te iba a decir yo. Víctor de la Torre. Mario Pellón, que era el jugador que abría al principio. Ahora cierra. Ahora va a pasar a ser cierre. No. Oye, el partido de estos es de traca, ¿eh? La bolística no está hoy para nada. Pues para llevarse un rosco está. Sí. La verdad que sí. Vamos a ver esta de Ángel Pellón. A ver ahora. No. No entiendo por qué se tienen que tirar ahí a pegar al emboque. No, no lo entiendo. Cuando han hecho 37, el contrario. ¿Por qué no hay confianza en la cuadrilla, Pachi? Hay que subir 16 bolos, 17, que los puedes subir desde esos metros sin ningún problema. Pero bueno, vamos a ver. Han cerrado todas las bolas. Y ahora sí que le queda a Mario Pellón el sí o sí el pegarle. Buf, 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 buf. Otro pepinazo. Es que... Van a dejar muchos bolos. Es que aún embocando lo tienen difícil para cerrar. Muy difícil, muy difícil. Y pueden dejar bastante... Todo el virre arriba. Pueden dejar bastantes bolos de cara a la segunda tirada. Última bola de Mario Pellón, buscándole el emboque. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Total, 8 de tiro. 8 de tiro. Van a sacar bastantes bolos. No hay partido hoy en... No, no. Ni primero en la Carmelo Serra, ni ahora en la Severino Prieto. Superioridad aplastante del equipo de Androla Serna. Que tampoco es que esté saliéndose de casillas, pero... Sus rivales no lo están haciendo nada bien hoy. Y se lo están dejando en bandeja. Para poder conseguir la victoria. Y de esta forma seguir manteniendo esa renta de dos puntos. De cara a ese partido del día 12 de agosto. Donde estará Popular Televisión para llevárselo a todos ustedes. Estén muy atentos a la programación de Popular Televisión. El jueves 12 de agosto. Van a aguantar un emboque. El equipo de las fraguas. No ha habido oposición de momento. No, no, no ha habido nada. Hasta el momento es un paseo militar. Además, como son registros, no vas a ningún sitio. No, no, no ganas ni. Y se está jugando un partido para hacer bolos de 15 y 16 metros. Sí, ya lo creo. Gracias. Bueno, y última bola para Mario Pellón. 27, 37 fueron los del equipo de Andros. La Serna. Última bola para Mario Pellón. Y 30 total. Bueno, pues 7 bolos arriba para el equipo de Andros. Aguanta un emboque. De momento partido muy cómodo para el líder de la Liga Rucecán. Pues sí. Quizás sea de los más cómodos que hasta el momento ha jugado. Seguramente que los aficionados de la zona del Valle de Cuña, pues... ¡Era en bocó! ¡Hala! En bocó y con cuatro. En bocó y medio. Sí, sí. Que digo que adquiere cada vez mayor protagonismo ese encuentro que van a protagonizar Peña-Castillo y Andros, ¿no? Sí, puede ser clave. Al de venir de la Liga, sí. Se siguen a dos puntos cuando se enfrenten el día 12. El empate favorecería a Andros, pero la victoria de Peña-Castillo le metería como líder por mejor averaje. Ah, claro. Aquí empataron en Fraguas. Si gana allí, empatan a puntos, pero se pone por delante por el chico, la verdad. Y cuando se complete esta jornada quedarán siete, es decir, catorce puntos en disputa. Dieciocho, tirado muy desigual, ahora Lolo la vida el tiro. El próximo encuentro, Andros La Serna frente a La Rasilla. La Rasilla que se juega el topo en todo. Y San Jorge Peña-Castillo. Sí, San Jorge le veo ya que... Para llegar a ese partido de la jornada número 25. Es un equipo que ya es San Jorge, que prácticamente todos los jugadores marchan. Y van a empezar otra vez prácticamente de cero el equipo de San Jorge. El equipo de San Jorge tiene muy mala pinta. Mala, mala. A ver ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poco le faltó a esta bola de Pablo Rabin para invocar! Por ahí está, Braille. Y por ahí tiene que tirar. Sí, sí, va. La subida está hecha. Va a volver a... Saca el siete. Va a volver a tirar a ver si le pega, está claro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si emboca Pablo Rabin, que le viene buscando y le hace unas cuantas bolas. ¡Embocó! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué poco le ha faltado! ¡Qué poco, qué poco! Ha rozado el emboque Pablo Rabin. Sí, sí. Veinticuatro, veinticuatro, veinticinco, no sé cuánto... Sí, por ahí, bueno. Pero bueno, esos más los siete que saca, más el vibre que tiene... Sí, sí, sí. Hay que invocar unas... ¿Tres, cuatro veces? Sí. Dos bolos. Tenemos que decir que hoy el gran ausente del partido es Mario Pinta, que se encuentra lesionado y ha cedido la plaza a Carlos García. Vamos a ver si llega recuperado a ese partido de Peña Castillo. Sí, antes hablábamos con él, él pensaba que sí llegaba. Es una pequeña rotura de fibras en la zona del aductor. Otra cosa es que ahora salga en el equipo inicial, claro. Eso es, claro. Está jugando bien, pero... Pero, pero, yo creo que de forma precipitada, hace ya unos cuantos partidos, pues... Optaron de anunciarle que iba a pasar al banquillo y eso propició el fichaje por Peña Castillo para las dos próximas temporadas. Peña Castillo que andaba buscando un equipo, que había tocado por ahí varios y no había forma y se lo pusieron en bandeja. Porque Mario Pinta, como le decimos, está haciendo una gran liga esta temporada. Sí, se está taponando. Madre los bolos que están perdiendo de Virle. Pues cuidado, cuidado que en bolos todo es posible, ¿eh? Con bola de 16 metros, ¿eh? Una bola ya... Una jugada de estas raras te puede cambiar un partido. Sí, sí, sí. Y te vas de 4-0 a 3-3 con la gorra. ¡34! 34 y 7, 41 a mayores. Y quedan tres bolas, creo, por ahí, ¿no? Sí. Sí. Esa zona de ahí está súper dura, ¿eh? Sí, sí. Súper dura, súper dura. Desde la primera bola que habéis dado ya golpeado en esa zona, está muy desigual está el cutío ahí. No tiene nada que ver. Y tres cuarenta y dos. Y siete cuarenta y nueve. Van a ganar a cincuenta. Bueno, pues un emboque y tirar muy bien. Sí. Dos emboques y tirar un poco peor. Claro. No es una cifra tampoco de... No, no, no. Un emboque y... De asustar en demasía. Sí, sí. Y lo que hace falta es embocar al principio. Sin no perder bolas de tiro. Está de falta es embocar al principio para no perder bolos. Caída la primera, se marcha con el primero solo. Esas bolas así pueden ser, pegándole corta, cogiéndole por detrás y cogiéndole el bolo de la esquina. A favor, cogele el bolo a la esquina y te la da. Tiene que coger el bolo favorablemente de la esquina porque le puede dar o si le coge al revés le puede quitar. Vamos a ver, segunda bola, arriba. Pues se marcha blanca. Y esto quiere decir que un emboque puede no ser suficiente. Pues no, si empiezas a perder bolas, pues está claro que hacer 40 bolos a bolos te cuesta. Las bolas suben al tablón. Bueno, pues este chavaloco que emboca mucho. Vamos a ver. Marcos Ovejano. Vaya, se fue para otra parte, hombre. Vale, vale, pasó. Pasó. No, este le pega con raza, ¿eh? Sí, sí, me cago en raza. Este le busca y si no le pega por lo menos la se aproxima. Ha venido para quedarse aquí en la categoría. El campeón regional juvenil, un chaval muy joven. El más joven de la categoría que está intentando, pues... ¡Ay! Está intentando ganarse en un sitio que yo creo que le tiene merecido para continuar en la división de honor de bolos, donde va a haber muchos, este año muchos jugadores que van a pasar a la primera categoría regional acostumbrados a jugar en las últimas temporadas en la máxima categoría. Va a haber mucho paro este año. Muy baja las tiras de este chaval, ¿eh? Sí, juega muy bajo él siempre, sí. Así es que así es dificilísimo invocar. Hombre, están dejando buen virle, ¿eh? No, no, un emboque los pueden hacer, ¿eh? Tal como van. Con un emboque pueden conseguirlos. Claro, faltará un más difícil. Sí, el emboque. Vamos a ver, Ángel Pellón. No, también se cerró. Yo creo que ya uno va a ser muy difícil, porque ya se han perdido por lo menos dos bolas desde el tiro. Y está más cerca el 0-4 que el 1-3. Vamos a ver. En esta bola es Severino Prieto. Primera bola de Pellón, Mario Pellón. Bueno, pues esto se acabó. Sí, yo creo que... El 0-4 va a ser el resultado que va a campear en el marcador. Un partido sin historia el que les hemos ofrecido aquí en Torre la Vega. Primero dos chicos en la Carmelo Sierra. Otros dos en esta, Severino Prieto. Y la última bola de Mario Pellón, que también se marcha hasta la zona de Virle, que optan por no virlar. Pues 0-4. Por lo tanto... Partido finalizado, ya que no virla el equipo de casa, y que no ha habido emoción. José Mari. Bueno, pues... El resultado que campea en el marcador. Al término de este partido, que se ha disputado en dos partes, 0-4. Victoria contundente del líder de la clasificación, que a partir de este momento cuenta con dos puntos de ventaja respecto a Peña Castillo, a Nievas, que va a seguir intentando mantener esa ventaja de cara a ese importantísimo partido del jueves, día 12, donde se enfrentan los dos equipos, en la Mateo Grijuela, partido que podrán ver aquí en Popular Televisión, y yo creo que hoy el equipo de Torravegas no ha estado a la altura, por lo tanto, esa boleada es justa, Pachi. Totalmente justa. No ha habido enemigo, el partido ha sido muy claro para el equipo de las Faraguas, merecidamente, ha hecho un juego bueno, bueno, más que aceptable, y el equipo de casa, pues, me ha decepcionado. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues, esto ha sido lo que ha dado de ser partido. No les podemos transmitir más, nada más que anunciarles que mañana domingo, a partir de las nueve y media de la noche, podrán ver aquí en Popular Televisión, el trofeo Ciudad de Santander, un concurso muy interesante, con muy buenas jugadas, y el lunes nuestro programa del Birle, a partir de las nueve y media de la noche, donde tendremos con nosotros a José Ángel Ollos Perote, donde vamos a analizar lo que ha dado de sí esta liga de visión de honor, donde vamos a hablar de más cosas, y donde vamos a ver cómo quedan las próximas jornadas en esta apasionante liga, donde todavía está todo por decidir por arriba, y todo por decidir por abajo. Muchísimas gracias por su atención, en el control técnico estuvo nuestro compañero Faito Martín Gamero, les hablaron Carlos Pacheco y José María Álvarez Aijado, les esperamos, les esperamos aquí en la Televisión de Cantabria, que tengan ustedes un feliz fin de semana.